Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Además, con las drogas, que sabemos que tuvo Charlie Sheen, y todo este lío que cuando lo corrieron de tona half-man, que le dio un bajón y entonces dijo, ¿qué hago? ¿qué hago? Se metió todo lo que encontró. Pero ha sido así toda su vida. Sí, pero ahí como que le dio más, ¿no? Y entonces dijo que jamás volvería a consumirlas una vez que salió el problema, pero una publicación asegura que ha recaído y que se encuentra en su peor momento. Dicen que vive entre droga, sexo y alcohol. Nomás le faltó rock and roll, gastando miles de dólares a la vez. Durante los últimos ocho meses estará recibiendo todos los días media onza de cocaína, además de que es cliente frecuente de chicas de compañía. A lo mejor ya le dieron tarjetita por las que llega a pagar hasta 25 mil dólares por noche. ¿Quién da esos datos tan exactos? Toda la información de La Farándula en Cadena 3 Espectativas. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3 y un bajo mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Espectáculos. Disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos otros videos.